Hicimos una intervención en el corregimiento de Puerto Jordán, allí tenemos un trabajo articulado con las fuerzas militares, incluido la fuerza aérea, el ejército, la armada en su proceso de planeación. En este momento tenemos un balance preliminar de siete capturas, la recuperación de cinco motos y pues esperaríamos terminar de consolidar el resultado operativo para posteriormente dárselo a conocer.